Yo me pregunto algo, vamos a hablar sobre las monedas, las monedas en Cuba, el Q que es el peso cubano, el dólar que es el dólar y MLC que es la moneda virtual que es la que se depositan en las tarjetas, pero como tu me vas a decir a mi, ahí me dice una gente, no porque el MLC vale menos que el dólar, que el MLC vale menos que el dólar, pero si yo te deposito a ti, cuando yo te pago a ti, la tarjeta de MLC hay que pagarla en dólar Como yo compro un dólar de 320 y después te voy a decir que la MLC son 270 pesos, a quien se le ocurre eso, eso es un invento que han creado los cubanos, que lo han creado el TOCA, que lo han creado aquí, lo crearon por conveniencia de aquí, porque eso es una estafa, una estafa, si yo deposito los dólares míos en la tarjeta de MLC, porque es la tarjeta a la cual, es la que se deposita, yo no estoy depositando a otra gente, yo no estoy depositando a MLC, yo no sé lo que es el MLC, eso no es físico nada, Entonces tú me estás cobrando a mí, me estás diciendo a mí que el MLC vale menos que el dólar, y te deposito en tu tarjeta el dólar, ah, yo te pongo 320 y después tengo que pagarte menos, porque yo, porque es el MLC, porque el MLC no, eso es una estafa, una estafa a la calle, los cubanos se están dejando meterle el pie con eso, porque si el TOCA pone, si el otro pone, que si el MLC vale menos, mano, usted está pagando el dólar de la tarjeta, es lo mismo en dólares, ¿Cómo usted va a venir más encima a mí que tengo que pagar, que el MLC está 270 cuando yo te estoy pagando a ti, y te pongo tu dinero en dólares, en 300 pesos, en lo que sea? Eso, eso, eso es una burra, eso es una estafa a la cara, a la cara, de que inventó eso, están viviendo el cuento eso, no paguen nada el MLC, el MLC vale lo mismo que vale el dólar, yo te pagué a ti tu tarjeta en dólares, te puse 300 dólares en tu tarjeta, y son 300 MLC, 300 dólares como quiera, porque usted va y lo compra en todos los lados, y está pagando en dólares igual, es lo mismo, como tú decís, me gales 270 pesos, entonces yo te pagué 330, 320, y tú me estás pagando a mí, me estás diciendo que tengo que darte dinero porque no alcance, que no mismo, no, no se dejen meter más el pie, eso es una estafa, el que inventó eso, se está estafando a la gente, para que lo sepan.